¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de hoy. Todavía el Ministerio de Economía y Finanzas no ha realizado la asignación presupuestaria que fue ofrecida al Consejo Nacional Electoral. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Liz? Amigos, muy buenas tardes. Uno de los consejeros insiste en denunciar al Ministro de Economía y Finanzas por entorpecer el proceso electoral. Con este tema empezamos 24 horas de misión central. El Consejo Nacional Electoral aún no recibe los recursos anunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas pese a los comunicados que el viernes envió a esta institución asegurando la asignación del presupuesto para los vocales de juntas provinciales electorales y para el adelanto que requiere el Instituto Geográfico Militar. No se ha hecho todavía la asignación presupuestaria. Bajo presiones no voy a responder. A presiones no voy a responder. Si Finanzas no nos da los recursos económicos para llevar el proceso electoral venidero, será responsabilidad de Finanzas. En el transcurso de los días de hoy y esta semana, el Ministerio de Finanzas se ha comprometido a entregar los recursos que nosotros lo hemos calificado de prioridad inmediata. Al consejero José Cabrera le preocupa que el gobierno, al igual que lo hizo con los sueldos de los funcionarios electorales, tome otras decisiones en materia electoral. ¿Qué tal si se juntan con el Ministerio de Defensa y dicen que no es necesario que haya el resguardo de las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa si deciden que no es necesario hacer en papel de seguridad, sino en papel bon, las papeletas? Eso no puede ser. Y para él, no ha cesado la interferencia al proceso. Sin embargo, según explica el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, aún no han recibido ninguna denuncia y evitó adelantar criterios de temas que podrían tratar a futuro. No ha llegado, no se ha formulado ninguna denuncia. Mientras tanto, sin recursos, el CNE continúa con los preparativos. Este lunes firmó con la Unión Europea un documento de apoyo al ciclo electoral para el fortalecimiento democrático. El proyecto inicia su ejecución con fondos propios del PNUD y de la Embajada de Suiza. La Unión Europea está ultimando gestiones para aportar recursos como socio y donante principal. En espera de la asignación presupuestaria, nuevamente se reunieron las mesas técnicas para buscar soluciones a las necesidades de financiamiento que tiene esta elección. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.